Derme niño, derme aprisa, que la brisa abrí está Derme niño, derme aprisa, que la brisa abrí está Ay no miras cual los hielos de los cielos viene y da Ay no miras cual los hielos de los cielos viene y da Y esta es la música que nunca muere Orquesta, pa' tu ¡Sí, señor! ¡Qué buenos los saxofones! ¡Sí, sí, 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 sí! Orquesta gorda Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo Hablas de mi corazón, hablas de mi corazón Que es lo único que tengo Que es lo único que tengo Ay, cumbay, manday, cus, ni, cani Ay, cumbay, manday, cus, ni, cani Del Ecuador para el mundo Tener reinforcement Chau! Ah, cumbay, manday, cus, ni, cani ¡Gracias! 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 Lindo niño, mi tesoro para siempre tú serás. Mil pintadas avecillas, os alaban sin cesar. Con tu dulce melodía, y sus cantos sin igual. Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien. El alto cielo, el Hijo de Dios. A esta baja tierra vino por mi amor. El pobre Dios niño me da compasión. Para consolarlo, he venido yo. Pero de qué modo, lo consolaré. Vamos a con el alma, por nada le daré. No, 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 no. No, 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 no. Niño, si el amor te hace padecer. Niño, si el amor te hace padecer. No vengas de noche, niñito, ni al amanecer. No vengas de noche, ni al amanecer. Niño, si el amor te hace padecer. 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 No sé, niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vivo No sé, niño hermoso que he visto yo Lindo niño me arrebatas, lindo niño yo te adoro Por la persona de intenciones de los fríos es Vicente Camas, Norocho y su esposa, Rosa Villar Mi pasto de la estrella, un gigante que dormía Y su nombre parecía, su pastiga, un de estrella La Padre está fría, la tarde está llora La Virgen María llora por perdura Noche de paz, noche de luz Amo escrito Jesús Has conocido este oído en tu cielo ¿Dónde vais cuando crees a adorar? Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor La Virgen María llora por perdura La Virgen María llora por perdura Con el mundo Cuenta que hay ¿Vos para qué? Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo. Vamos, 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 vamos. Y suena ese acordeón, mi luchillo panilla. Así, así, así. Y un saludo especial. La gente que nos acompaña en esta mañana, 25 de diciembre. Y el Pato Ramírez, transmisión en vivo. Música de banda, música de pueblo, música de... El Pato Ramírez, transmisión en vivo. Y 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 el Pato Ramírez, transmisión en vivo. Música de fuente y transmisión en vivo. Y el Segundo Ramírez, transmisión en vivo. ¡Adiós, pequeños míos! ¡Se vengan chupando! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Alfonte, alfonte, caballero, eh! ¡Chúpele, chúpele, chúpele! ¡Pero no se chúpele! ¡Venga hasta el mar! ¡Mi martirio también! ¡Aigladito, bailadito! ¡Clamante, empiezo! ¡Despiete todo el mundo! ¡Clamante, empiezo! ¡Despiete todo el mundo! ¡Cismita bonita, eres mi cariño! ¡Eso de mi creación! ¡No a todo la madre! ¡Cismita bonita, eres mi cariño! ¡Eso de mi creación! ¡No a todo la madre! Para todos los compatriotas, eso, para el aire, para el vino, a la calle, con sabor, venga esa gotita, venga esa gotita, la gotita más grande, la gotita más grande, y si el barco derecha, a donde, 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 a ¡Aprestamos el centro, centro, centro! ¡Listo adentro! ¡Y la bombilla que está en el fondo! ¿Quién se debe estar junto a Torano? Parece que se hace este titrato ¿Quién se debe estar junto a Torano? Parece que se hace este titrato Es que no puede, ni puede, Es que no puede, ni puede, ni puede, ni puede. ¡Listo adentro!